La situación de salud que vive este hombre, quien permanece internado en una clínica en la ciudad por complicaciones en su aparato digestivo, resume la crisis del sistema que no respeta el derecho a la vida. Así lo hicieron saber los familiares de Orlando Lave, que desde hace meses espera una remisión para ser intervenido y su EPS aún no la autoriza. Mi papá lleva más de dos meses que él no se puede alimentar bien debido a la maniatud, como ustedes pueden observar en las fotos del estómago. No se puede alimentar por la llenura que él siente, porque las masas lo tienen absorbido, entonces él no se puede alimentar. En este momento se encuentra en la clínica de San Nicolás, sin poder recibir alimentos, solamente con suero vitaminado, es lo único que le aplican para el dolor, porque él no soporta el dolor tampoco. Entonces, por eso estamos aquí exigiendo un traslado urgente para mi papá. Las acciones de tutela han sido en vano para que se dé con urgencia esta remisión. Lo que manifiestan los familiares del señor Orlando es que necesita con urgencia ser trasladado a una clínica de cuarto nivel para su atención. Pero Endisalud no responde y no le da una solución para que su padre sea intervenido. La situación es que lo puedan operar, ¿por qué? Resulta y pasa que él tiene unas masas, hace un año ya lo habían operado. Debido a que Endisalud quedó mal con los cuartos niveles, no le siguieron dando la atención prestada a mi papá. Se le volvieron a desarrollar las masas en este momento, por eso es que él obviamente tiene ese soporte tan grande. Entonces, requerimos que otra vez lo vuelvan a operar y ya esta vez definitivamente sea que le corten eso de raíz, porque en los exámenes que salieron hace ocho días, el último exámen que le hicieron, salió que mi papá no tiene ningún cáncer, que esas masas se pueden cortar desde raíz. A las afueras de las oficinas de Endis con carteles esperan los familiares de Orlando Lave, exigiendo a la EPS una pronta intervención. Estamos aquí en la sede principal de Endisalud reclamando y protestando desde hace varios días porque mi padre requiere un traslado urgente a un tercer o cuarto nivel donde lo puedan operar por lo que presenta. El caso de Orlando Lave se suma a todas estas historias que llegan a los medios de comunicación por una buena atención, el respeto a la vida y el derecho a la salud. ¡Gracias!